¡Liga, Liga! ¡Liga, Liga! ¡Con ganas de pasión! ¡Liga, Liga! 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 ¡Liga, Liga Dale, dale, oh, dale, dale, oh, señores yo soy maluco desde la punta, y vamos a ir campeones los encomunas. Con un poco más de peor, la vuelta vamos a dar, y todos en caravana se enteran. Dale, dale, oh, dale, oh, dale, dale, oh, señores yo soy maluco desde la punta, y vamos a ir campeones los encomunas. Con un poco más de peor, la vuelta vamos a dar, y todos en caravana se enteran. Dale, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, oh, señores yo soy maluco desde la punta, y vamos a ir campeones los encomunas. ¡Sigo hasta la muerte! ¡Chica! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ay, puta madre! ¡Ay, madre! ¡Yo la vi a él esto! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Que puta madre! ¡Vamos! Viene, 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 ¡Seguro! 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 ¡Gracias, tío! ¡Gracias, Mica! ¡Vamos! Se viene el Caña, la pica para el Coco García, para el área, el cintro... ¡What the goal! ¡What the goal! ¡What the goal! ¡What the goal! Yo soy manudo desde la luna. Y vamos a salir campeones, no tengo duda. Con un poco más de peño, la vuelta vamos a dar. Y todos en Carabaña celebrar. ¡Dale, dale, oh! ¡Dale, dale, oh! ¡Dale, dale, oh! ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡Morado, punto! ¡La puta que te parió! ¡Es para vos! ¡No hay muchas gracias! ¡Liga, liga! ¡Liga, liga! ¡Tocadas hay pasión!